¿Cuáles son las dificultades que tiene el sector? Estamos haciendo varias visitas con varias personas importantes en la vida nacional para que entiendan cómo funciona el sector, sensibilizarlos frente al sector, cuáles son las dificultades que tiene el sector, cuáles son los retos. Y lo que queremos es que finalmente las personas que toman las decisiones, que escriben los proyectos de ley, que rigen nuestro sector, entiendan muy bien el funcionamiento del mercado eléctrico. Entendemos la importancia para el país de la seguridad energética que nos brinda Celsia, conociendo las instalaciones, toda la parte también de la parte operativa de esa importante empresa, lo que nos permite tener más confianza en ese sector. Me encanta que Celsia, digamos, que tenga como su mayor desarrollo en el Valle del Cauca, que cree empleo en la región. Excelente. Me voy nutrida de mucho conocimiento. Aprendí a entender muchas cosas que teníamos incógnitas a todas las personas de las zonas rurales de todo el país, que no sabemos cómo llega la energía a nuestras casas. Me parece muy, muy importante las inversiones que está haciendo en energía solar, así que no creo que de verdad es un gusto conocer lo que está haciendo Celsia por la región y ojalá haga muchas cosas más. La responsabilidad social que se ha demostrado por parte de la empresa, por parte del grupo, de impactar positivamente en las comunidades. Celsia también ha permitido impulsar desarrollo local en vías, en temas educativos, en calidad de vida para los colombianos. Será una labor en la que seguir al gremio buscando que con los congresistas, que finalmente son quienes toman las decisiones de los grandes cambios a nivel legal en nuestro país, y en este caso de leyes que tienen injerencia directa sobre nuestro sector, pues estén mejor informados, con una mejor base de conocimiento, para tomar esas decisiones en un futuro. Música 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 Gracias.